Bueno, ahorita quiero aplicarle nuevamente, ¿verdad? Cuando va a hacer ejercicio acá, pie adelante y en otra, ¿ok? Otra cosa es la posición. No sé si se logra ver. Monsuidachi, cabeza pegada, punta hacia afuera, ¿ok? Eikogashi, punta de frente, ¿ok? Acá separado. Eikogashi, punta de pie, frente pegada. Monsuidachi, vamos a entregar punta hacia afuera, ¿ok? Kokusuidachi, punta de rodilla, presionada hacia abajo y hacia atrás, presionada adelante, en la misma línea, talón, talón. Eso es Kokusuidachi. Y Kigurashi, ¿ok? Posición de inmediato, rodilla hacia abajo y hacia afuera, y luego. En cuanto al ataque a una de golpe, este es Chobo Kosuke. Lo ataco aquí mismo, en posición de Yoi, preparado, ¿ok? Poco en la derecha, os puede saludar, Yoi. Como estaba comentando, subo, rodilla, hago ejercicio, ¿ok? Saltando de acá, ¿ok? O acá, para mantener la agresión. Tres en uno, que es uno, abajo, atrás, salto. ¿ok? O abajo, atrás, salto. ¿ok? Acá, subo, rodilla, acá, ¿ok? Saltando. Otra cuestión, que era la abdominal, el que me apuesto. Y subo, ¿ok? Acá uno, dos, tres, arriba, cuatro, cinco, seis. Otra, flexiones. Ajá. Uno, vamos de arriba, dos, tres, hasta la veinte. Fue al puñito, ¿ok? Uno, dos, tres, hasta la veinte. Otra cosa. Chutuque. ¿ok? Esta defensa se llama chutuque. ¿ok? Cruzando. Siempre todas las defensas del cuello cruzando. Chutuque. 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 Yodamejoque. ¿ok? Chutuque. ¿ok? Este es chutuque. ¿ok? Otra cosa. Posición kibadachi, sengusudachi, fokusudachi. Este es tejidachi. ¿ok? Posición formete. Este anto un pelón. Renomidachi. Fudu dachi. Mugidachi. Pero sengusudachi lo mismo delante. Nos podemos hacer técnica básica. Sando. Hacia delante. O y suke. Chutuque. Técnica de examen. Mi. Sank. Hacia atrás. Kedan barai. Este es mai. Se dice mai. Y dar y sengusudachi. Kedan barai. Me te. Kau. Y avanzo. O y suke. Chutuque. Ich. ¿ok? Mi. Vamos a poner. Vamos hacia atrás. Kedan barai. Kochi. Gedan barai. En sengusudachi. Ich. He. Ahora es. Ich. Mi. ¿ok? Sank. Ahora se va de sotu uke. En sengusudachi. Ich. Desde la oreja. Mi. Sank. Kedan barai. Kedan barai. Kedan barai. Se trae. Uchuke. Ich. Desde la axila. De adentro se fue. Mi. Sank. Kedan barai. Ahora morote. Que de un regreso al lado más. Y que. Ich. Chudan. Mi. Sank. Kedan barai. Kedan barai. Maguate. Es media vuelta. De esta manera. Maguate. Kedan. 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 Ese es Maguate. Kedan. Kedan. Maguate. Kedan. Kedan. Achícate es. Cambio de posición. ¿ok? Ahora. Morote. Gedan barai. Las al lado. Este es Morote. Gedan barai. Yuyu kesu. En yuyu kesu. Como. Se hace en el kataj. Otra cosita. Las patadas. ¿ok? Maguate. Maguate. Por lo que es Gedi es patada. Este es Chudan kamai. Maguate. Pada de frente. Gedi. Es patada. Maguate. Maguate. Patada. De frente. Maguate. Gedi. Patada circular. ¿ok? Subo rodilla. Y de lado. Circular. Yoko Gedi. ¿ok? Este es Maguasi Gedi. ¿ok? Siempre tapando. Cuando pase. Yoko Gedi. Patada lateral. De esta manera. Este es Maguasi Gedi. ¿ok? Maguasi Gedi. ¿ok? Maguasi Gedi. Maguasi Gedi. Y Yoko Gedi. Es lateral. ¿ok? Ojo lateral. ¿ok? De lado. Tengo que girar el pie. Girar cadera. ¿ok? Lateral. Un latigazo. Y penetrando. Recoge. ¿ok? ¡Pam! ¿ok? Se Yoko Gedi. ¿ok? Yoko Gedi. Ahora. Taluchiro Gedi. Patada. Hacia atrás. Giro. ¿ok? Hacia atrás. Es un giro. Soltan un poquito. Es un giro. Siempre tapar. ¿ok? Defiende. Acá. Golpeo. ¿ok? Buscar velocidad de presión. Fuerza. Este es Isa Gedi. Rodillazo. ¿ok? Uchiiro Gedi. Uchiiro Gedi. Ahora. Este. Puede ser que Komi. Una patada que se llama. Yoko Gumi Komi. ¿ok? Fuerte. ¿ok? ¿Cómo se llama la escuela de karate? Dojos. Vamos a decir al profesor. Sensei. Aluno más avanzado. Senpai. Se llama el traje de karate. Karate. Yoke. Preparado. Atención. Zonas del cuerpo. Yodan. ¿Qué? De cuello. Yodan. Cabeza y cuello. Del cuello hacia abajo. Hasta la cintura. Chudan. Chudan. Yodan. Parte alta. Chudan. Parte media. Chudan. Parte baja. Cintura hacia abajo. En Guedan. Al maestro se le dice Chihang. Siti de honor. Chomeng. Lado izquierdo. Hidari. Lado derecho. Miji. ¿Quién fundó el karate 2? Maestro Yichin Funakoshi. ¿Dónde se creó? En China. El arte de japonés. ¿A qué organización pertenecemos? JNK Internacional. Asociación Nacional de Karate. Director técnico. El maestro Iván Mendoza. Y sexto dano. Catán es un combate imaginario. Como ustedes han visto. Está en Geyang Chodan. Teg subiuichu. ¿Qué? Golpe en forma de martillo. De desoreja. Ahora. Este. Como les dije. Lado izquierdo. Hidari. Derecho. Miji. Estábamos en la organización que pertenecemos. A NK Internacional. ¿Verdad? Este. Kumite. Es un combate real. Contra uno. Con más oponentes. Para generar un oponente. Y Katak. Es un combate imaginario. Contra uno más oponente. ¿Cómo se llama el piso? Tatame. ¿Ok? Entonces. Bueno. Hagan sentadillas en su casa. Practico. Fuerte. Sengu sudachi. La posición. Que llega al medio. Sáquese afuera. ¿Ok? O al hacia atrás. Y ahora en esta posición acá. Se ha hecho acá mal. Puede ser el en el examen. Maguashi. ¿Ok? Avanzando. Siempre sube la rodilla. Gira la cadera. Usa mucho la cadera. ¿Ok? Ni. Puede ser también. Se manda. Yo puedo ver y que voy avanzando. De esta manera. ¿Ok? Y va a darse. Cuando usted queda un barrio. Y. ¿Ok? Cruzando. Una pierna. Encima de la otra. ¿Ok? Y. Recoge. ¿Ok? ¿Ok? Obran. En el morote. Quedan para aquí. ¿Ok? Sam. Ya. Nada más. Omi. Chi. ¿Ok? ¿Ok? Yo voy. ¿Ok? Cuando pueden mandar. Avanzar en. Kogosulachi. Para encontrar. La risa en. Kogosulachi. Para que me te. Kiarame. Ochoirame. Komete. Kérate. Chutuke. Kogosulachi. Ni. A ver. Sam. Técnica de examen. Igual. Puede ser hacia atrás. Quede acá. Kogosulachi. Chutuke. No quites. No rompeas hacia un lado. Y hago esto. Ni. Sam. ¿Ok? Chi. Ho. Ya. Igual. Se adelante. O hacia atrás. Técnica de examen para Marilín Naranjo. ¿Ok? Sotuke. Takosuke. Sotuke. Pah. Yakosuke. ¿Ok? Ya. Hacia atrás. Igual. Uchuke. Y quites siempre pegado. Yakosuke. Y cha. Pah. Y ahora lo que hay de frente. Ni. Son. Ya. ¿Ok? Igual. Siempre. La patada cuerda. Cuando te queda embarada. Suba la rodilla. Pateo. En este caerico. Aquí. Recoge. Juega con el talón. ¿Ok? Ahora. Siempre recoger. Quedan bar de cuarto. Trozando. Un brazo con otro. Puede ser igual. Se atras. Quedan bar de llaco. Suba. Y cha. Pah. Mi. Pah. Sanchez. Pah. Pah. Doh. Respira. Vamos. Ech. Ous. Y bueno. Puede ser una técnica. Aquí mismo. Mike. Ech. Técnica de examen acá. Ech. 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 Ahora. Ech. Ahí. Este. Capio. Ech. Igual a Mawai Sigeri. Jogogeri. Una técnica. Que hay que hacer. Mawai Sigeri. Mawai Sigeri. Jogogeri. Esa. Ella para sentir un marrón negro. Ahora. Vamos a hacer. Acá por ejemplo. Mawai Sigeri. Ech. Ech. Sop. Ahí mismo. Uy. Jogogeri. Uchiro Geri. Ahora para un nivel más avanzado. Bueno. Recuerda. Practica. Yodan es lo que. Un hiki de pegada. Cruzando. Girando. Defensa. Un golpe. A unsuki. La parte alta. Muy importante. Recordar. Otsuki. Es cuando se avanza. Eh. Mawai Sigeri. Media vuelta. Achícate. Cambio de posición. Con kiai. Kiai. Igual es Mawai Sigeri. Kiai. Guarda el combate. Y recuerda. Uchuke. De adentro hacia afuera. Uchuke. Sotuke. De afuera hacia adentro. Y dan baraje. Pensa. A una patada. Barrido de brazo. A la parte de abajo. Es el cuello. Defiende. Defiende la patada. Igual. Combate. Defiende ahí. Los golpes. Tápate. Saltate al lado. Adelante. Nunca quedarse en el mismo sitio. Ahí. Amagado. Hacia atrás. Por el lado. Reangula. ¿Ven? Amaga. Jugo rodilla. Campe guardia. Campe guardia. Amaga. Eh. Eh. Amaga. Eh. Eh. Amaga. Eh. Oye. Pongo a los lados. Giro. Ah. Eh. Mala. ¿Ven? Ahora. Mueve los brazos. Siempre los brazos. Amagado. Bueno. Tiene que activar la hacha. Bajito. Ahí ya. Seguir hacia abajo y se le puede. El cengo sub hacha. Capetano me tiene que poner. Cengo sub hacha. ¿No? Cengo sub hacha. Pues. Eso es todo por hoy. 12. Gracias.